¿Qué onda Leo? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Leo, vamos a comenzar y ya sabes que aquí en los comentarios tienes los links a mis redes sociales y a partir del 10 de octubre iré subiendo las canalizaciones para cada uno de los signos de lo que va del 15 de octubre al 15 de noviembre y también Leo, ya sabes que aquí debajo en comentarios tienes también el video de la temporada de octubre para que aproveches muy bien esta energía que es una energía espejo, es la balanza divina, la justicia divina una nueva verdad que corresponde al ciclo de Libra y es una nueva verdad que nos formulamos para poder estar en equilibrio y que los siguientes ciclos los podamos trascender y revolucionar, ¿de acuerdo? Bueno Leo, pues vamos a comenzar, ok, 7 de espadas, 5 de oros, 2 de bastos Mira, no quiero decir que estás normalizando que una persona pues mienta o tenga una visión como vamos a decirlo así, muy pobre en el sentido de que ve todo mal o le ve negatividad a todo porque de alguna forma Leo, siento que hay varias personas a tu alrededor que o están muy negativas o para tratar de encajar o quedar bien pueden llegar a mentir sí, esto es como una energía bastante inmadura pero con el 2 de bastos siento Leo que tú te estás tomando como con calma estas energías de estas personas porque también siento que les estás ayudando a reorientar su vida mucho es que mira, un 2 de bastos es que tú ya tienes y de pronto si hablo como si fuera esto para mí es porque así canalizo como si yo fuera Leo para poder entender pero bueno, el 2 de bastos con un 7 de espadas es bueno una persona que te miente, que te engaña pero tú ya no lo ves desde el sentido egocéntrico sí, o sea, es que me va a afectar es que ya no me quiere es que me, por qué me hace esto simplemente observas como es alguien obviamente un 2 de bastos es yo ya marqué un límite para estas situaciones y simplemente por el flujo de expansión de amor haces lo que tienes que hacer bueno, si alguien ha mentido de pronto Leo, siento que tú hilando y conectando las mentiras de pronto tú llegas con una verdad como bueno, la semana pasada me dijiste esto hoy me dices esto decidete vamos a ver qué onda o sea, como que estás siendo muy clara, muy claro con una persona que estás entendiendo por qué el entender no quiere decir que no vas a hacer nada al contrario, siento que te estás esperando 5 de oros a ver hasta dónde llega una persona para tú también ya decidir algo consciente no algo que te enoje no algo que te lleve a más drama al contrario Leo yo creo que en algunos casos le estás dando la espalda a estas personas y en otros casos es como bueno le ayudaremos a esta persona o encontraremos la forma de que se dé cuenta a esa persona que hacer esto no le va a ayudar a llegar a ningún lado porque siento que en algunos casos puede ser alguien que quieres pero que estás entendiendo que está en un ciclo demasiado karmático ahora aquí hay una razón Leo siento que hay una persona que te puede admirar que te puede estar reconociendo mucho o que digo no es que seas perfecta perfecto pero hay una gran diferencia entre lo que tú has logrado o la energía que tú tienes o incluso esta esta puede ser una persona que no sé que tiene 10 doctorados pero su conducta como que es muy deshonesta si eso no tiene nada que ver un título y de pronto alguien quiere y quiere y quiere conectar solo para quedar bien o encajar contigo o llamar tu atención y yo creo que aquí Leo estás tratando de con tu ejemplo ser honesto en esto pero definitivamente yo no sé qué va a pasar aquí Leo que de pronto te digo sucede como esto que hoy dijiste esto luego dijiste esto o sea si te gusta esto o no te gusta esto si quieres esto o no quieres esto si pensabas así o no pensabas así como tratar de demostrarle a alguien que la incoherencia no tiene sentido para ti porque tú hilas tú estás conectando cada cosa que te dice entonces tú ya estás formando una imagen y te das cuenta que esa imagen que formas de una persona como si fuera un dibujo como que no encaja si como que algo no está siendo real de alguien 5 de oro definitivamente creo que has puesto así como un límite consciente para una persona que dices bueno si alguien se va a portar así o va a ser así conmigo pues va a haber cosas que seguramente no le voy a confiar a una persona no quiere decir que no vayas tal vez a convivir porque esto podría ser personas en tu trabajo y dices bueno ¿qué hago? me toca sentarme al lado de todas estas 10 personas a las que les caigo terrible pero hacen como que nos llevamos bien pues qué mejor me la paso tranquila tranquilo pero con un límite consciente con el cuidado de tu tiempo energía que si quieren meterte miedo caos en México decimos cizaña o sea es como esto de tratar de hacerte creer algo para que te dé miedo también esto te preocupe esto entonces es como este cuidado incluso Leo podría ser alguien como cuando alguien en la familia se preocupa mucho claro pues es normal no es tu familia no sé Leo o una amistad que te dicen porfa ten mucho cuidado si está bien es tomar la intención pero tampoco que esto te limite a que tú sigas avanzando en tu vida sobre todo si es una cuestión de oportunidades y dices bueno es que esto es un riesgo que estoy tomando con conciencia porque me empodero para poder intentar y lograr un cambio vamos a ver qué más Leo claro en algunos casos esto puede ser muy caótico como que te hayas enterado de que alguien te dijo oye Leo préstame tanto dinero es que me está pasando esto en mi casa en mi familia etcétera y mira yo no soy aquí a quien yo no soy perdón a quien para así decirte qué hacer pero el que tú quieras preguntarle bueno a ver cuéntame más qué pasó para qué vos usar esto por qué y ahí por ahí si una persona no quieres hasta se enoja porque pues quiere saber más para ver si le puedes ayudar de otra manera y cuando no ayudas luego a una persona como quiere ser ayudada ahí se molestan se enojan entonces esto puede ser esta situación Leo ok justicia divina Leo para este 5 de oros wow Leo esto es karma automático si ya viste el video de nuestra otra comunidad el del mes de libra no lo suba aquí en este canal de tarot porque como siempre subo videos de tarot se va a perder pero si no has visto el video te invito a que lo veas porque aquí esto es una energía espejo gigante yo no sé Leo pero aquí van a descubrir a alguien tal vez pues sí va a ser una verdad perdón Leo se paró el video así que tuve que cortar y volver a iniciar pero te decía te había salido la justicia divina espero que se haya grabado esa parte sí y bueno te decía aquí se está activando un ciclo demasiado intenso una energía espejo tan fuerte Leo que pareciera que todo lo que ha tramado a alguien se le va a caer o se le va a venir encima o se va a ver revelada revelado ante ti todo esto y aquí el universo va a poner a cada persona en su lugar o a ti te va a tocar un gran reconocimiento un avance un crecimiento una atención tal porque has hecho las cosas con una visión más allá de lo que todos quieren o ven superficialmente o en una relación o en una conexión con una amistad o quien sea esto es alguien que mira te engaño y esto lleva a quitar empobrecer el camino la conexión pero de pronto esta persona se está topando con la justicia divina de Libra el espejo divino va a ser un karma automático alguien se le va a rebotar enseguida y creo Leo tú ya percibías esto solamente que bueno no te enrollaste no te metiste en este tipo de situaciones incluso podría ser que alguien que te intentó convencer como algo como dale Leo ayúdame con esto diles que no es cierto no sé qué no sé Leo va a estar cañón porque creo que en el fondo es como pobres personas pero ellas mismas hicieron esto ellos mismos provocaron este drama este rollo y este caos y pues vivir las consecuencias que más rey de copas si Leo y aquí yo creo que por cuidado de tu energía de tu persona por amor propio vas a ser determinante sabes lo bueno de este proceso energético es que yo te veo emocionalmente fuerte te veo como segura segura emocionalmente tal vez dudando de qué hacer o no qué hacer o decir si le digo si no el universo aquí te va a dar una señal muy karmática en donde vas a decir no no puedes seguir esto así rey de copas por amor a tu a vamos a decirlo así a tu proceso a tu camino a tu persona a tu tiempo a tu energía a tu dinero esto es amor propio de no estar aceptando este tipo de cosas es mostrar tus valores ser tú el ejemplo Leo y wow no sé Leo yo no le decía el mal a nadie pero aquí de verdad cada uno recibe lo que crea para los demás ok Leo a ver si mira rueda de la fortuna el destino le está moviendo el piso a una persona cerca de ti por alguna razón hay una relación contigo la razón de que tú estés en conexión con esta energía porque pareciera que estamos hablando de alguien más y no de ti es porque esta situación a ti en este caso te está ayudando a hacer conciencia de la evolución de tu vida de la renovación de tu vida de cómo estas cosas si serán cosas que siempre tal vez nos van a pasar pero cómo ahora las dominamos cómo ahora las equilibramos cómo las solucionamos y este ciclo que es naturalmente karmático ya no nos enganchamos ahí no nos vamos a dar toda la vuelta todo otro año en estas situaciones de preocupación sino de una vez a ver ya tengo la experiencia de la sabiduría ya sé qué hacer a tiempo en qué momento cómo te querré mucho te amaré mucho hemos tenido conexiones de luz pero alguien alguien ha decidido obrar mal y Leo tu liderazgo tu fuerza de voluntad por transformar esto por equilibrar eso no se va a romper al contrario ojo Leo porque como leonino alguien o leonina alguien te va a escuchar rugir fuerte seis espadas sí y mira para qué hacernos más rollo con esto Leo simplemente esto es como con la pena pero por aquí me retiro por aquí entré ya vi cómo está la onda me retiro hacer lo que debemos de hacer Leo simplemente hacer lo que debemos de hacer ok vamos con el wake me up tarot Leo wow qué intenso esto de verdad qué intenso sí como buen leonino mi cuidado personal mi amor propio mi trabajo mi dinero mi tiempo mi energía mi salud mental emocional espiritual esto estas situaciones sí que sean así pero no me van a poner en riesgo si esto es como evitar un riesgo innecesario y mira te dije como buena leonina leonino alguien te va a escuchar rugir por amor propio o por amor a lo que se debe de hacer que no es justo por eso tu propia carta la carta de la fuerza y date cuenta que la carta de la fuerza aquí está representado por una abuelita que está con su nieto y tiene un peluche de león y aquí una persona que podría ser su hijo de esta señora con éxito y aquí detrás y aquí detrás hay como la práctica la constancia la perseverancia el tejer y una taza de té que representa todo eso la armonía que se crea ok no está temblando yo sé que pueden pensar porque está en México es mi perrita que se está rascando y pues mueve todo porque está gigante mi perrito pero bueno les digo la fuerza aquí en este sentido es cualquier persona que quiera venir a hacer un drama un caos en estas situaciones de armonía Leo tú ahí vas a proteger ¿sí? liderar marcar territorio aunque no lo tomemos como algo desde el ego sino aquí este tipo de situaciones no gracias sí mira seis de bastos me parecerá que alguien se ha querido aprovechar de tu luz de tu reconocimiento de tu energía y es como sí alguien que no 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 tal vez te dijo lo que querías escuchar pero en el fondo sentías qué onda que quería esta persona y mira el hierofante energía de Tauro sumo sacerdote para ti esto es un aprendizaje Leo de que no mereces menos que tal vez puedas aguantarle a alguien algo porque es inconsciente pero eso no quiere decir que lo vas a sostener por tanto tiempo esto parece Leo como si tú ya le hubieses dado un ultimátum a alguien o ya hubieses visto algo medio raro caótico y es como mejor con calma y hago una señal que te va a decir ya ya vi por dónde iba esta persona esta energía chao no entro en estos juegos si esto fue una posible pareja o sea que estabas conectando con alguien puede que le descubriste la intención la forma de manipular a alguien no sé que sea una persona muy guapa o que tenga cierto estatus social o sepa hablar tenga este canto de sirena que le llamamos algo no cuadró algo ya se salió de las casillas y Leo es como digo y pudo haber sido también una amistad de un familiar que mágicamente apareció bien buena onda y te pidió algo no lo sé Leo pero esto para ti es un gran aprendizaje ¿de acuerdo? ok te vas a enterar te vas a enterar Leo finalmente Leo oráculo del Tao a ver qué onda mi querida mi querido Leo lo creativo la magia el mago y aparte vas a resolver con elegancia con magia con virtud y lo receptivo ok mira esta es la carta que representa al mago y esto podría ser suma sacerdotisa pero es la energía completamente yin perdón yang de creación y yin de atracción entonces Leo tienes todo el poder para dejar tú todo en su lugar en un nuevo equilibrio respecto a ti recuerda tú también eres creador a creador de tu realidad y creo que aquí ya te diste cuenta que si todo esto está girando en torno a ti y no te gusta cómo gira en torno a ti pon tu mano y haz que todo gire en la dirección que tú sabes que mejor van a fluir las cosas y eso y si eso va a implicar quitarte algunas personas o ponerle un límite o decirle las cosas directamente a alguien o simplemente cortar conexión crea ese ese entorno de protección con fuerza con decisión con justicia con equilibrio y escucha lo que va a resultar de esta situación porque esto te va a enseñar cañón Leo de cómo realmente es alguien o fue alguien y cómo tienes tú el poder para transformar eso si completa sincronía Leo bueno Leo pues eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 Leo por tu conexión sabiduría y energía aquí presente ya sabes mi querida mi querido Leo aquí debajo en comentarios te dejo el link a nuestra otra comunidad en donde está el video de este mes que aquí esta justicia divina este karma este espejo divino te está prácticamente protegiendo vas a entender de qué habló en el video en redes sociales a partir si del 10 de octubre comienzo a subir el nuevo contenido día tras día será contenido que va del 15 de octubre al 15 de noviembre y pues nada Leo los quiero mucho bendiciones y nos vemos más o menos dentro de tres días adiós Leo Gracias.